¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy voy a preparar unas ricas tortillitas de brócoli. ¡Acompañen amiguitos! Aquí tengo los siguientes ingredientes para la tortillita del brócoli. Tengo aquí el brócoli, la zanahoria, la harina, la salsita, los huevitos que no debe faltar. Y para acompañar a las tortillitas tengo aquí un tallarencito y una carnecita y unas lechuguitas. Y eso voy a preparar. ¡Acompañen amiguitos! Ahí sí voy a picar para cocinar rapidito. Ya está ya. Ya voy a lavar para poner a cocinar. Ahí sí voy a cocinar brócoli. Y aquí voy a poner para el tallarín para cocinar aquí mismo en esta ollita. Ahí sí voy a prender la candelita, pero rápido que cocine. Ya está ya hirviendo. Voy a poner salsita en el brócoli. Ya que cocine con sal. Ya está ya hirviendo la aguita. Voy a cocinar el tallarín. Ya está ya hirviendo la aguita. Y ahora sí vuelta voy a aplastar con este masito. Hasta que haga ñotito como las papas. Ya tengo listito la brócoli aplastadito. Vuelta voy a rallar la zanahoria. Ya tengo listo la zanahoria ralladito. Vuelta voy a poner los huevos. Ya con unos cinco huevitos. Voy a batirles bien. Y ahí voy a poner un poquito de sal. Un poquito. Ya un poquito de sal. Como ya está ya cocinado el brócoli con sal y no necesita mucho. Hacen unas ricas tortillas. Ahí sí voy a poner un poquito de harina para hacer la mezcla. Ahí se va a mostrar hasta ver cómo está. Si es que falta pongo masito. El tallarín voy a ponerlo a un ladito que no desfríe. Hasta poner la pailita para... Hasta poner la pailita para... Aquí voy a poner vuelta ya la pailita. Para poder asar. Ahí sí voy a poner la tortillita a freír. Aquí voy a poner los huevos. Ahí se va a poner las huevas. Ya acabé de freír las tortillitas, ahora sí voy a servir vuelta para probar las delicias. Y ahora sí voy a servir vuelta ya, acabando de cocinar. Las ensaladitas que no deben faltar siempre. Ahora sí voy a servir vuelta ya, para probar la delicia tortillita. Qué rico ve, qué delicia. Amiguitos así harán las tortillitas de brócoli, qué rico que sabe. Y acompañado con los tallarensitos de Lepay. Y bueno amiguitos, hasta aquí ha sido este video. Espero haya gustado las ricas tortillitas de brócoli. Y bendiciones para todos, nos vemos en otro video. Chao, chao.